Todo está listo en la provincia para actuar en las carreteras en caso de nevadas. La Junta destina para ello a 64 profesionales, 19 máquinas quitanieves y más de 3.000 toneladas de fundentes. Se va a desarrollar hasta el 30 de abril de 2025 e insisten en que la coordinación de todas las administraciones es fundamental para que el operativo de vialidad invernal sea eficaz y minimize el impacto de los temporales. Como están, muy buenas tardes. Es jueves, es 14 de noviembre y el Partido Socialista ha presentado las enmiendas que va a registrar a los presupuestos de la Diputación. De las 35 destaca una la que une las subvenciones y ayudas que la Diputación destina a los ayuntamientos bajo el nombre Fondo Reparto Objetivo suman más de 14 millones y siguen abogando por dotar de autonomía a los ayuntamientos y entidades locales, que sean ellos los que decidan dónde invertir el dinero. Dicen que el presupuesto del equipo de gobierno parece el Día de la Marmota, todos los años es el mismo. Los usuarios del servicio de ayuda a domicilio de la capital cuentan con una nueva asistente, Salesa, un dispositivo digital que les garantiza la atención durante las 24 horas. Además incluye aplicaciones de entretenimiento y un sistema de videollamada. Actualmente son siete de las personas mayores que lo utilizan, pero el objetivo es ampliarlo para todos aquellos que vivan solos. Y la Fundación de la Universidad de Valladolid y El Itacil, junto a empresas palentinas como Prosola, Cuona y la firma de moda Santa Marta, han participado en el primer foro de innovación y acción circular organizado por el Ayuntamiento de la Capital. Un encuentro en el que han dado a conocer sus proyectos basados en el modelo de economía circular. Una apuesta de futuro por la sostenibilidad. En el capítulo deportivo hablaremos del último partido del Super Agropal antes del primer parón por las ventanas FIBA. El Castellón visita el pabellón, compareado incluido, este próximo viernes. A partir de las 9 de la noche hablaremos hoy también y conoceremos al nuevo técnico del Palencia, Cristo Atlético, Álex Izquierda. Las temperaturas han bajado considerablemente en los últimos días y ha empezado a caer los primeros copos de nieve. Eso puede complicar las cosas en la carretera y por eso, además de pedir prudencia a los conductores, la Junta tiene listo ya el dispositivo especial para garantizar la normal circulación por las vías de la provincia. Alba Miguez. Sí, todo está preparado ya en la provincia de Palencia para actuar en caso de nevada. La Junta de Castilla y León cuenta aquí con 19 máquinas quitanieve y más de 3.000 toneladas de fundente. Además, se refuerza el personal y aseguran que lo más importante va a ser la coordinación entre administraciones para que, al margen de las competencias, en caso de urgencia, las máquinas actúen y limpien de nieve las carreteras para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Son 19 máquinas quitanieves, más de 3.000 toneladas de fundentes y 64 profesionales, todo preparado para actuar en caso de nevadas y garantizar la normal circulación por las carreteras de Palencia. Un año en el que se va a seguir reforzando la coordinación entre las administraciones para que la prioridad sea siempre la seguridad de los ciudadanos. Lo importante es que se limpie en la carretera, sea quien sea el que la tenga que limpiar. Es decir, el que esté más cercano, el que esté más próximo a solucionar el problema, pues que lo haga. Porque el ciudadano no entiende de competencia de que si esta carretera es de la Diputación, es de la Junta o es del Estado. Lo importante es solucionar el problema. Se velará también por el bienestar de los más vulnerables. En caso de fuertes nevadas. Tener controlados a todos aquellos pacientes que tengan nutrición parenteral, o que necesiten oxígeno, o que necesiten diálisis, pues tener la información de dónde se encuentran esos pacientes para en caso de nevada poderles atender de forma directa. Y también han estado las empresas de transporte, fundamentalmente escolar, en las que han informado de que están preparados, que tienen los neumáticos de invierno extremos. Pese a todo, piden también prudencia a los conductores y evitar coger el coche los días de fuertes temporales. Que la gente intente no acudir a esas zonas de peligro. Las máquinas quitanieves tienen GPS para saber el recorrido que realiza cada una y la Junta dispone en Valencia de 14 centros de aprovisionamiento de fundentes ubicados en diferentes puntos de la provincia. Y nos asomamos ahora a la actualidad de las administraciones locales. Comenzamos hablando del que será el presupuesto de la Diputación. 102.422.809 euros. Perdón, es la cifra que trascendía la semana pasada el borrador del presupuesto con el que quiere contar la Diputación para el próximo año, para 2025. Está listo ya para ser aprobado en el Pleno de este mes. Ahora está abierto el plazo para que la oposición realice sus propuestas. No soluciona ninguno de los problemas de la provincia. Es la perspectiva del Partido Socialista sobre ese borrador. Aseguran que se sienten en el Día de la Marmota cada vez que presentan desde el equipo de gobierno el presupuesto. Ellos han registrado ya 35 enmiendas en las que buscan dar una mayor autonomía a los ayuntamientos y una mayor partida para la extinción de incendios, entre otras cosas. El Día de la Marmota, así es para los socialistas, el presupuesto que elabora año tras año el equipo de gobierno de la Diputación. Se vuelve a repetir un año más las mismas frases, un proyecto inversor, un proyecto social, un proyecto que cualitativamente es igual que el del año anterior, que cuantitativamente, además, en esta ocasión también lo es, con 102 millones de presupuesto que se basa un año más en los ingresos que se perciben que vuelven a aumentar por parte del Estado o del gobierno de España y también por unas pequeñas cantidades de los fondos europeos. Dicen que merecería una enmienda a la totalidad. Queremos adelantarnos ya que seguramente en marzo-abril habrá una liquidación del presupuesto que rondará los 29 millones de euros, cuantía no ejecutada en el ejercicio actual en 2024 y que se sumará a la ingente cantidad de dinero que no está llegando a los municipios de la provincia. Por ello, simplemente por este detalle debiera, y este presupuesto sería merecedor de una enmienda a la totalidad. Aún así han presentado 35 de las del año anterior, aseguran que han tomado algunas, pero a posteriori sin reconocérselo. Enmiendas que el año pasado nos dijeron que no, este año sí que se recogen, no con la cuantía total en algunos casos, huyen otros incluso con mayor partida, que evidentemente nosotros hemos eliminado de nuestras propuestas. De esas 35 enmiendas socialistas, destacan una que pone en práctica su modelo de gestión provincial, que sean los ayuntamientos los dueños del destino de su inversión. Cambiamos, 85 partidas que están destinadas a los ayuntamientos, que están generando frustración porque no se cubren todas las peticiones, que están generando burocracia. Las transformamos en una única, que la llamamos reparto fondos objetivos. Supone 14,4 millones de euros del presupuesto. También piden un mayor esfuerzo inversor en el servicio de extinción de incendios. No ven reflejado sobre el papel la apuesta que quieran sacar adelante de crear un cuerpo de bomberos profesional. Y cambiemos de institución, nos vamos hasta el Ayuntamiento de la Capital. Izquierda Unida Podemos hace públicas las malas formas en las que dicen se dirigen desde el Partido Socialista a su portavoz. La última ocasión ha sido en la pasada Comisión Informativa de Contratación y Patrimonio. Rodrigo San Martín denuncia el desagradable trato recibido tras solicitar el informe de patrimonio de las obras de la cafetería del Salón. Desde la coalición aseguran que van a hacer públicas todas las faltas de respeto que reciban a partir de ahora. Y el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Palencia ha incorporado un novedoso sistema digital para mejorar la atención de los usuarios. Gracias a Alexa, el dispositivo que permite hacer videollamadas, entre otras cosas, los usuarios que viven solos están atendidos las 24 horas del día. Carmen es una de las siete personas que conviven con Alexa, un nuevo sistema digital para mejorar la ayuda a domicilio. A través de este equipo con altavoz inteligente y pantalla táctil, está en contacto con los servicios sociales durante las 24 horas del día. Su experiencia está siendo muy positiva. Además de la función de videollamada, Alexa dispone de aplicaciones de entretenimiento o informativas como las citas médicas o la predicción del tiempo. Es un soporte 24 horas por parte nuestra, en el cual la persona puede hablar en cualquier momento porque quiera preguntar algo, porque quiera entretenerse o porque quiera pedir ayuda o porque tenga una duda. Detrás del dispositivo siempre estamos nosotros. Ella puede hacer una llamada y le saldría un operador o podría salirle el coordinador si está en el horario de oficina para hablar con él. Un sistema cuyo objetivo es mejorar la calidad del servicio de las personas que viven solas. Actualmente, el servicio de ayuda a domicilio cuenta con 495 usuarios, de los cuales 197 viven solos. La nueva vía de los cuidados a la que tienden tanto las empresas que se dedican a ello como las administraciones públicas, que somos competentes, ya sea competencia propia o delegada, tendemos a que las personas mayores permanezcan en sus domicilios, permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible. Los usuarios pueden contactar con sus familias si en un futuro tienen previsto impulsar encuentros entre los mayores que dispongan de este dispositivo. La alcaldesa ha querido aclarar los motivos por los que han retirado la iluminación navideña de San Miguel. Dicen que lo hacen por no avivar la polémica, tras comprobar que en el obispado había diferencia de opiniones. La intención, dicen que era potenciar con más luz el bautizo del niño, pero recalcan que no han dañado el templo. Aclarar que el ayuntamiento no ha hecho ningún agujero en ningún sitio. Sí que se puso una argolla en una llanda, pero que esa iglesia está llena de argollas, está llena de argollas, de sujeciones, que me imagino que a lo largo de los años las diferentes empresas de servicios públicos hayan ido haciendo. Se habló con el obispado en el día de ayer, había diferentes opiniones, había gente dentro del obispado que quería quitarlo, había gente dentro del obispado que no quería quitarlo. La Policía Nacional alerta de una nueva estafa que ha dejado una víctima en Palencia, un ciudadano al que le han usurpado más de 2.000 euros. Los autores envían correos electrónicos masivos alertando a las posibles víctimas que alguien está haciendo operaciones en su nombre desde una entidad bancaria. Les piden que se pongan en contacto con ellos a través de un enlace y ahí es cuando consiguen localizarlos, le solicitan por mensaje de texto sus códigos de acceso y con eso realizan extracciones de su banco. Renault en Villamuriel de Cerrato ha alcanzado otro hito de fabricación, 8 millones de vehículos, este emblemático número 8 millones es un Renault Rafale 4x4 de 300 caballos híbrido enchufable que se va a Francia, lo ha comprado allí un cliente. Son más de 45 años los que lleva Villamuriel haciendo coches desde 1968 con el primer R12. Y volvemos a la capital porque el Ayuntamiento defiende el modelo productivo circular y en nuestro sentido ha organizado el primer foro de innovación y acción circular, un encuentro para impulsar la sostenibilidad. Cuéntanos Cristina Pastor. Al foro han acudido la Fundación de la Universidad de Valladolid y el Itacil, así como las empresas ProSol, Acuona y Santa Marta, que han dado a conocer sus proyectos y experiencias vinculados a la economía circular. Una nueva vía que persigue fortalecer la competitividad de las empresas locales, así como generar empleos de calidad. Las empresas palentinas, ProSol y Acuona basan su sistema productivo en la economía circular con resultados positivos, también los fundadores de la firma de moda Santa Marta, que lo aplican en diversos ámbitos. Lo definimos como un ecosistema creativo en el que llevamos a cabo distintas actividades. Por un lado está el diseño textil, que es quizás ahora la actividad principal que desarrollamos, diseño de moda. Luego la creación artística a través de piezas, también rehusando materiales desechados y de segunda mano. Además de mejorar la competitividad, la economía circular favorece la sostenibilidad y la calidad del empleo. La divulgación medioambiental, porque creemos que es algo que se olvida y que quizás rompe un poco con las empresas generales de diseño de moda, que dejan un poco de lado, hacen el check en los parámetros de sostenibilidad básicos, a veces ni eso, pero bueno, creemos que es importante comunicarlo. Luego también la inclusión social. La industria de la moda es muy contaminante, pero también deja de lado a muchos colectivos, trata muy mal la mano de obra, entonces creemos que es algo importante dentro de esta industria. El primer foro de innovación y acción circular se enmarca dentro del proyecto Valencia de Compras del Ayuntamiento. Y Valencia estará presente en Arpa Turismo Cultural, cuya primera edición se celebra en la Feria de Valladolid. La Diputación de Valencia contará con un expositor de 150 metros cuadrados, para dar a conocer la Villa Romana La Olmeda, el Románico, los lugares culiacenses o Campos del Renacimiento. También la institución provincial va a participar en la parte gastronómica y en la de Intur Negocios, un apartado abierto a hoteles o agencias de viaje. La feria organizada por la Junta de Castilla y León fusiona las anteriores Arpa Patrimonio e Intur. Y en asuntos relacionados con el patrimonio, la Diputación destina 400.000 euros en colaboración con la diócesis a obras de reparación y conservación de 23 iglesias de la provincia. Un convenio que este año se incrementa más del 50%. Diputación y Vispado se muestran interesadas en conservar el patrimonio que no esté calificado como monumento, es decir, que no tenga una protección oficial. En la provincia nos quedamos. Este fin de semana, Villa Muriel de Cerrato celebra la Feria del Juguete y la han presentado esta mañana en el Palacio Provincial de la Diputación. Será en el Polideportivo Pradera de la Aguilera. En ese polideportivo el sábado habrá talleres, hinchables y una fiesta con juegos tradicionales, baile y reparto de castañas. El domingo por la mañana seguirán los hinchables y a última hora, sorteo de una cesta. Vamos con los deportes. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Comienzas hablándonos del Superagropal. Del partido de mañana, que va a ser el previo al parón de un par de semanas por aquello de las ventanas CIVA de la que también hablaremos. Para empezar, mañana un rival enrachado. Antes del parón liguero por las ventanas CIVA, Superagropal tendrá que recibir a uno de los huesos de la categoría en un escalón inmediatamente inferior a los grandes favoritos, pero capaz de plantar cara a cualquier rival. Además, se encuentra en un gran estado de forma, sumando tres triunfos consecutivos. Un equipo físicamente muy, muy potente, con jugadores exteriores que pueden estar cercanos a los dos metros en las posiciones exteriores, con un base que domina totalmente la categoría, como es Joan Faner, que yo creo que es un base de la categoría LEP, que sabe cómo dirige un equipo y es el motor de este equipo en la liga. Una de las cualidades de este equipo es su poderío en la pintura Talón de Aquiles de los Morados. Muchos centímetros y mucho físico en los castellonenses. Para mí es un partido importante. Es decir, nunca lo voy a definir como urgente, pero al final es importante porque para mí, es como tú dices, nos da en esa progresión, en ese juego que estamos haciendo, si seguimos dando pasos adelante, que es lo que yo quiero. Tras este partido, Ventanas FIBA, que se abren también para Guil como ayudante de Escariolo con el equipo nacional. Deja en buenas manos al equipo en las de Alberto Padilla. El martes a partir de ahí ya estaremos todos para empezar el trabajo, para preparar Morón. También al tener los partidos el domingo, tenemos un poco de margen hasta el domingo para poder ir poco a poco en una progresión para llegar bien al partido. Para este encuentro serán baja Manu y Chema. Las ventanas FIBA, ¿qué es eso? Pues los compromisos de las selecciones nacionales que convocan a jugadores y también de esta categoría de baloncesto español. Hay tres jugadores y dos entrenadores del conjunto morado que hacen las maletas. Los jugadores Matiu Camba, República Democrática del Congo, Juan Piboblet, Argentina y Dimitar Dimitrov, Bulgaria y los entrenadores Luis Gil y Jorge Lorenzo Ambus con el cuerpo técnico del equipo nacional español representarán al Super Agropal Palencia en las ventanas FIBA de la próxima semana. Juan Piboblet acudirá con la selección de Argentina que se medirá en la fase clasificatoria para la AmeriCup 2025 a Venezuela el viernes 22 y a Colombia el lunes 25. En ambos casos, en Mar de Plata, en Argentina. Dimitar Dimitrov se medirá con la selección de su país con Bulgaria a Montenegro. En cuanto a Matiu Camba, tendrá que hacer un largo desplazamiento dado que jugará con la República Democrática del Congo el clasificatorio del AfroBasket 2025. En este caso, con sede en Dakar, en Senegal jugará tres duelos seguidos. Viernes ante Mali, sábado con Marruecos y domingo frente a Sudán del Sur. En cuanto a los técnicos, tanto el entrenador del Super Agropal Palencia, Luis Gil, como uno de sus entrenadores ayudantes, Jorge Lorenzo, acudirán a la convocatoria de la selección senior española. Jugará dos duelos ante Eslovaquia el viernes en la ciudad eslovaca de Bratislava y el próximo lunes en Urense. Ayer comentábamos que a les izquierdas sustituía a Tsuchimacón al frente del equipo y que ayer mismo hizo, realizó su primer entrenamiento. Hoy lo ha hecho en la balastera y hemos tenido la oportunidad de hablar con el técnico arandino. La suerte de Tsuchimacón, salvo un vuelco radical que no llegó a producirse, estaba echada desde hace tiempo. De hecho, el relevo indicado era Rubén Gala, pero el ex técnico del Palencia Cristo Atlético firmaba por el Guijuelo. Las dudas se acrecentaron tras la derrota ante el Becerril y la balastera y la surrealista situación con la lesión de César y el no poder realizar el cambio, acabando con diez jugadores. En Tordesillas fue ya la puntilla, la directiva tomó la drástica decisión. Falta el acuerdo económico para de forma definitiva romper la relación. Su relevo no ha tardado en llegar, el arandino Álex Izquierdo, que dirigió al cuadro Burgales desde la temporada 19-20, al que llevó al ascenso a la segunda ref y a la eliminatoria que opera con el Real Madrid. En la pasada temporada acabó descendiendo y no fue renovado. De la actual plantilla, ha entrenado ya en el conjunto blanqueazul, a Munguía, Deba y Frodo y también ha dirigido a varios jugadores que pasaron por el ahora su equipo, el Valencia-Cristo Atlético. Ayer entrenó por primera vez y hoy lo ha hecho en la balastera, en el que será su estadio hasta final de temporada. Desde que decidí no renovar en Aranda, tenía la clara intención de seguir viendo fútbol para estar preparado para una nueva oportunidad y en este caso, por supuesto, que el grupo octavo le ha ido siguiendo, compartidos en directo, en vídeo y el Cristo Atlético no ha sido menos. Por lo tanto, sé perfectamente de dónde vengo y lógicamente ilusionado por poder revertir la situación. Si se arregla la situación contractual con Chuchi Macón, podrá sentarse en el banquillo en el partido del domingo ante el almazán del estécnico Morados Antisedano. Y nada más, mañana volvemos con más deporte. Pues hasta entonces, muy buena tarde. Ayer nieve, hoy sol, ¿qué nos toca? Pues nos toca que vuelven a subir ligeramente las temperaturas. Vamos a verlo con detalle. De cara a la jornada del viernes, las temperaturas en la montaña valentina serán más bien frías, las temperaturas mínimas pudiendo bajar hasta los 3 grados o quedándose en los 5 de Belilla del río Carrion y de Guardo. La temperatura máxima podría subir hasta los 17 de Aguilar de Campo o quedarse en los 13 de Brañosera. Cielo totalmente cubierto, no se verá el sol durante toda la jornada. Un panorama muy similar al que vamos a encontrar en la comarca de la Vega de Saldaña con temperaturas que podrían bajar hasta los 5 grados y máximas que se quedarán en torno a los 16 y como vemos, cielo totalmente cubierto. Algo más despejado estará el cielo en la zona de Campos, en la Antadilla, Carrion de los Condes o Cisneros, donde las nubes tendrán tendencia a despejarse y a dejar el sol durante primeras horas de la tarde. La temperatura máxima en la zona de Campos podría subir hasta los 17, 18 grados y caer en torno a los 6. Mismo panorama meteorológico que encontramos en la zona del Cerrato, temperaturas que podrían subir hasta los 18 grados de Dueñas o Venta de Baños. Nubes de evolución, cielo cubierto por las mañanas con tendencia a despejarse a medida que pasa el día y habrá un tímido sol, como decíamos, a primeras horas de la tarde, temperaturas muy similares a las de las localidades del Alfa de la capital. ¿Y qué panorama tendremos en la ciudad? Pues temperaturas también que oscilarán entre los 18 y los 7 grados, cielo cubierto a primera hora de la mañana con tendencia a despejar esas nubes a lo largo de la tarde. De cara al fin de semana continúa esa estabilidad meteorológica, pero el lunes podrían volver las lluvias. Convivencias en la nieve cuenta con 350 plazas en esta edición. Se trata de un programa afianzado que da posibilidad a los habitantes del medio rural de esquiar en Andorra y Baqueira Beret durante los meses de enero y febrero de 2025. El plazo de inscripción permanece abierto hasta el día 22 de noviembre. Sofía Moro, quien fue Premio Piedad Isla 2023, expone sus fotografías en el Centro Cultural Provincial. Especializada en el retrato y el reportaje social, acerca hasta Palencia algunos de sus trabajos. Tiene más de 100 trabajos publicados en el país semanal. Su pasión también es la lucha por el respeto de los derechos humanos. Se podrá visitar hasta el 24 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre sigue abierto el plazo de inscripción para distintas actividades formativas del Servicio de Juventud. Cursos que buscan fomentar habilidades y capacidades de jóvenes entre los 14 y los 36 años. Formación tan diversa como ilustración, marketing o la edición de vídeo. Así les decimos hasta luego pero ya saben que nos pueden volver a ver cuando ustedes lo deseen a través de la aplicación que ya tienen en los móviles de CIL TV Play. La información en directo vuelve aquí a la 8 Palencia a partir de las 9. Les dejamos ahora con toda la información en Castilla y León Televisión. Gracias por su compañía y que tengan muy buena tarde. ¡Gracias!